2, 3, 4... ¿Por qué no tiene sentido? ¿Dónde está el sentido? No lo sé Las horas pasan, uno se le trauda Y en el mundo pasan cosas que vis mal Se desvina de casa, Brasil, Chile o en Asia Pues anduvo en los años o en Minas Gerais Asesinos, locos, huracanes, terremotos y mierdas Políticas que dan para atrás Olas de violencia, intolerancia y policía Si se ignoran hasta que arde el planeta ¿Y qué digo? No lo sé Voy en un bond y me pongo a pensar Y te digo Vos sabes Que hay cosas que vis mal ¿Y vos qué haces? No, no es tu culpa Ni vos qué haces Tal vez Tal vez sea tu culpa Las horas pasan, uno se disfraza Y en el mundo pasan cosas que vis mal Se desvina de casa Y caigo rumbo al Caracas Entre la Guinea A la India o en Portugal Asesinos, locos, huracanes, terremotos Y muchos idiotas con mucho poder Olas de violencia, intolerancia y policía Si se ignoran hasta que arde el planeta ¿Y qué digo? ¿Y qué digo? Vos sabes Hago un tiempo en el bond y me pongo a pensar ¿Y qué digo? Otra vez Que hay cosas que vis mal Y lo sabes Fue un día pesado Estoy todo sudado Mi cuerpo no aguanta más Las horas pasan y uno se defrauda Porque no hay ninguna novedad Tengo expectativas De que algún día Encontraré Las cosas que siempre soñé Pero es hora de irme a casa Y hasta mañana Porque hoy Ya lo intenté